Ahí conocí una muchacha bella De mirar dulce y noble corazón Le pregunté de dónde venía de pastas a mi viejo con gallardía Y el viaje ahí emprendimos un juguito de caña en una hamaca Nos bañamos en grandes ríos y cascadas De una selva hermosa disfrutaba con gente buena y dedicada Y con un gran corazón, ¡ay mira qué bello es Pastaza! Con su cultura, flora y fauna Hoy de aquí un clima pa' vivir, sentir sus fiestas con pasión Pastaza, aventura, selvi, tradición Pastaza, aventura, selvi, tradición Pastaza, aventura, selvi, tradición Pastaza, aventura, selvi, tradición